El Centro Cultural de Música presenta a la orquesta británica Royal Northern Sinfonia con el famoso virtuoso del violín y de la viola Julian Rashling. En programa la Sinfonía Italiana y el concierto para violín en Mi Menor de Mendelssohn. Serán lunes 3 de julio, 19.30 horas en el Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y Boletería del Teatro.